El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba, así es como ven, saludar siempre, saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones del día, hoy en Impacto. El gobernador de Santander y el gobierno quieren imponer cátedra, desde preescolar hasta grado 11, promoviendo la homosexualidad y el lesbianismo. Respeto pidieron los padres de familia. Niños en moto del barrio Quirartol y también niños en moto en el centro de Ucaramanga, niños en moto en la mesa de los santos. Una niña herida, gravemente en accidente en la avenida González Valencia, conductor del campero, aceleró para comerse el semáforo en roco detrás de un agente de tránsito y arrolló a un padre de familia que se desplazaba con su hija en moto. Testigo del accidente asegura que agentes de tránsito y campero se comieron el semáforo, pidieron más respeto por parte de la autoridad y también por parte de los usuarios de la vía. Este miércoles en Bogotá, plan Tortuga contra la persecución y corrupción de la policía con los motociclistas, según se pueden apreciar en los videos. En Bavaria 1, unos delincuentes roban a cualquier hora del día o de la noche en Bucaramanga. Fueron captados por las cámaras del vigilante de impacto. Con este video, los veedores ciudadanos denunciaron que vivieron una emergencia en el colegio María Goretti, en la capital de Bucaramanga, en las calles de los estudiantes. Veedores ciudadanos denunciarán penalmente por corrupción y tráfico de influencias al exdirector de tránsito Rafael Horacio Núñez, quien dijo que él, mediante sus influencias, se había conseguido que se matricularan más motos a cambio de que mantuvieran el pico y placa. En Quirón, el reportero de impacto, Luis Velázquez, nos envió un video mostrando cómo las lluvias convirtieron el río, la calle principal de la Villa de los Caballeros. En Cúcuta, los colombianos podrán tener vehículos venezolanos hasta por cinco años, pagando un impuesto de internación temporal, según dice la información. En Barranca Bremeca, recuperaron maquinaria de construcción robada, en la vereda El Carrizal, del municipio de Quirón. En Florida Blanca, pasiones florideñas, el auténtico sabor para enamorar, donde usted puede conseguir una rica tentación para enamorar a su pareja, a su esposa, a sus hijos o a otra persona que venga de otra ciudad. En Cali, dos medallas de oro y una de plata ganaron los fisicoculturistas santandereanos en un campeonato nacional. Cirugías plásticas reconstructivas realizó el médico cirujano plástico Luis Fernando Reyes a niños con malformaciones, con paladar hendido y con labio leporino. Comenzamos con las principales informaciones del día. ¿Qué triste esta noticia? El gobierno nacional, a través de la ley 1620, aprobado por nuestros congresistas, entre los que están también muchos de los liberales santandereanos, y los señores también del Partido Opción Ciudadana, aprobaron del Partido Verde, aprobaron que los padres de familia que tengan hijos con tendencia homosexual o lesbianismo deban ser tenidos en cuenta en un baño especial para ellos, o un baño en donde los niños puedan entrar en el baño de las niñas y las niñas con este problema pueden entrar en el baño de los niños. Fue lo que les faltó a esos hijos. Los hijos no nacen homosexuales. Según Génesis 1.27, dice, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y esto aquí no se trata de fanatismo religioso, se trata de respeto, porque si a mí me criaron en un hogar, me criaron donde me enseñaron principios y valores, que el hombre es hombre y la mujer es mujer, no tienen por qué hay desviaciones, creo que es que nacen, no señor, eso no es cierto, fue por padres sinvergüenzas, porque si yo soy un padre de familia honesto, correcto, con buena formación y quiero que mis hijos se eduquen bien y se críen bien, yo no puedo permitir que mi hijo juegue con muñequitas, o no puedo permitir que mi hija juegue con carritos o dándose puños con sus otros compañeritos, yo no puedo permitir eso. Niñas son niñas y deben criarlos desde niñitos, que niñitos que vamos a hacer una disquepillamada, donde los niños se abrazan y se acuestan todos juntos, o las niñas se abrazan y se acuestan todos juntos, no, eso no se debe permitir en un hogar con principios y valores. ¿Qué tal que Yadir, mi productor, aquí le permitiera a su hijo que llegara con otros niñitos a hacer pijamada con sus amiguitos, y que todos los amiguitos se abrazan y se besan todo el tiempo ahí? Empiezan a buscar ya las tendencias homosexuales, los niños no nacen homosexuales, las niñas no nacen homosexuales, deben respetarnos a las mayorías, y no tienen por qué imponernos una ley en donde a los colegios los obliguen a tener que los niños con tendencia homosexuales, que vayan a usar el baño de las niñas, y las niñas con tendencia de marimacho, pues que vayan o lesbianismo, que vayan y busquen el baño de los niños, tampoco, eso no se puede permitir, falta este criar con principios, con valores. ¿Por qué pasa eso? Por padres de familias sinvergüenzas, que no educan a sus hijos en los principios morales de respeto, aquí no se trata de fanatismo religioso, pero yo quiero citar esto, la palabra de Dios, Génesis 1.27 dice, Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza, y cuando dice hombre, dice hombre y mujer, a su imagen y semejanza los creó, Dios no se parece ni a un marica, ni un marica se parece a Dios, y Dios no creó sino hombre y mujer, dice la palabra en Génesis 1.27. Entonces me gusta esto que hizo la diputada Ángela Hernández, que pidió respeto y por los padres de familia que también salieron hoy a sentar su voz de protesta y pidiendo respeto, porque unas minorías que tienen tendencias de comunidad LGTBI no pueden llegar a imponernos a nosotros la mayoría lo que son los principios y valores morales y éticos. Lo que inició como una ley para promover la sana convivencia y mitigar la problemática de matoneo en los colegios, hoy generó escosor por las visitas que realiza el gobierno nacional en las instituciones educativas para implementar chalas que promueven la diversidad sexual. Lo más peligroso que hemos categorizado es la cátedra de la sexualidad, esta cátedra la pretenden dictar desde preescolar hasta el último grado, que es 11. Con esta cátedra, ¿qué es lo que están diciendo? Basados en la ideología de género, la cual dice que los hombres y la mujer no tienen un sexo definido, o sea, el que nació con pene y nació con vagina no es para ser hombre o para ser mujer, sino su sexualidad es una construcción que se da a lo largo de la vida. Le están diciendo, le pretenden empezar a decir a nuestros niños que no tienen un sexo definido, decirle a un niño de 5 y 6 años de edad que no tiene un sexo definido, que tiene que construirlo. Con pancartas y mensajes de rechazo al artículo 15 y 20 de la ley 1620, padres de familia y docentes exigen respeto hacia los menores de edad, que son los más vulnerables. Estoy totalmente en desacuerdo, aparte porque se presta para que ellos se confundan. Ya si ellos en el futuro quisieran escoger otra directriz, es otra cosa, pero ahora que ellos son pequeños, yo quiero sembrarle bases para que elijan lo que al menos mi esposo y yo creemos que es lo mejor para ellos. La solución es que el Ministerio de Educación no sea tan sesgado. La solución es que el Ministerio de Educación considera que las mayorías que educamos a nivel infantil, a nivel juvenil, son heterosexuales. Que hay unos proyectos pedagógicos, que hay unos proyectos educativos institucionales, que hay unas cátedras de paz, de cívica, de urbanidad, de muchas materias que son coherentes con los principios que manejamos en el PI. Por otra parte, representantes del grupo LGTBI apoyan esta ley. Yo pienso que en este caso lo que se está presentando es una mala interpretación de la ley 1620, en el cual se está pensando que la minoría va a intentar imponerse sobre la mayoría y no es cierto. La ley 1620 lo que está buscando es proteger precisamente a todos los niños, niñas y adolescentes a nivel del país que han sufrido también bullying, persecución, postorientación sexual. Durante el debate, la diputada Ángela Hernández denunció que existen amenazas de muerte en su contra por promover el rechazo a estos artículos que se pretenden implementar de manera arbitraria en los colegios. Increíble, pero yo estoy de acuerdo y gracias a los televidentes que a esta hora se están manifestando de acuerdo con la posición nuestra. Falta de juguete de los papás. Niños que tienen tendencia a jugar con muñequitas, ¿qué hace usted jugando con muñequitas? Venga de pa, un torcido, un tirón de orejas, un lapo, una chacleta, no le cae mal. A nosotros los criaron como varones, debemos ser varones y a mis hermanas como mujeres, tienen que ser mujeres, portarse así y gracias a Dios en la familia no tenemos ese problema. Pero también hay otras cosas que es por descuido de los padres. Primero, descuido de los padres en la educación de los hijos. Porque si el niño hace pijamadas y abrazándose todo el tiempo con los amiguitos, no. La niña pijamada y abrazándose todo el tiempo con las amiguitas durmiendo y echándose la pierna, no. Padres sinvergüenzas que permiten eso. Padres sinvergüenzas también que se ponen, dice que por la condición económica, arrendarle, colocan un aviso, arrenda una pieza y no sabe quién llegue a esa pieza. Un tipo que viola al niño, una vieja que le enseña a darse besitos a la niña, hay que tener cuidado. Es mejor trabajar más duro que poner a los hijos en riesgo porque mire los problemas que ha habido hoy en día. La ley 1620 es una ley que aprobaron los congresistas y que quieren imponernos a la fuerza. Porque es una ley de las minorías, entonces todos los que no tenemos esa tendencia, venimos de hogares con valores, con principios éticos, morales, religiosos, familiares. Tenemos que entonces aguantarnos que entren o que el peladito entre al salón, al colegio y entre al baño de las niñas porque dice que él se siente niña, él se siente niño, perdón. ¿Cómo así? Increíble. O una niña que diga que se siente niño, perdón, así ya lo dije ahora sí bien, que una niña que se siente niño y que está atrapada en un cuerpo de mujer o un hombre que está atrapado en un cuerpo de hombre pero que se sienta niña y qué tal que aproveche en el baño, viole o se vuelva bollerista a mirar y a morbocear a los chinitos o las chinitas. Eso es increíble. Dice que desde los preescolar, la ley dice que desde el preescolar hasta el grado 11, los rectores deben permitir que los niños con tendencia homosexuales que se metan al baño de las niñas. No, no. Yo como rector prefiero morir antes que vender mis principios, vender mis valores que me han dado. O morir o salir o que me echen, pero no lo haría. Renunciaría. Porque aquí en este país nos quieren volver un país de maricas, de lesbianas, y eso no es así. Ellos tienen su cuenta aparte que se defiendan, pero nosotros tenemos nuestros principios morales, éticos y religiosos. Y gracias a la persona y a todas las personas que están inscribiendo al Guasay y me dicen que apoyan mi moción y apoyan a la diputada Ángela Hernández. Luis Álvarez, del barrio Villabel, muchas gracias. ¿A quién más tenemos que darle? A Diana Pedraza, de Lavadero Cárdenas, también está en la sintonía en este momento y nos apoyan también al Capitán Jiménez, a Jorge Figueroa Clausen, el secretario de Gobierno, al doctor Fernando Reyes, médico, el cirujano plástico, al general William Ruiz Garzón, a Silvia González, de Mercadeo de Frescaleche, al doctor Diego, gerente de Frescaleche, José Luis Cano, del kilómetro 8, de Mercadeo de Centro Comercial La Florida, a Manuel de San Antonio del Táchira, bueno, William Bolívar, al presidente Harry Davidson, muchas gracias a todos por su apoyo y por sus buenos comentarios. a Edinson de Incolmotos, que también dice que apoya esta situación. Y bien, sí, hay que crear a los hijos con valores, nada de esas pendejaditas, ni de pillamaditas, ni de más amiguitos así como extraños, ni nada, hay que estar muy pendientes de los hijos también. Seguimos. Si usted quiere comprar el seguro obligatorio porque se le venció y resulta que mañana hay tantos operativos porque como ya se acabó el paro camionero, la policía y tránsito van a empezar a hacer operativos más fuertes, ¿a dónde va a comprar el SOAT? Pues cómprelo aquí, en manejar seguro obligatorio original 683-2500. Repito, original 683-2500. ¿Y por qué repito que original? Porque vea, esta mañana me dio tristeza cómo capturaron a un motociclista en la carrera 21 con calle 41 en un retén porque el motociclista presentó un SOAT y resulta que el SOAT era un SOAT chiviado porque estaban echando motos a la grúa y bastantes que no tienen los papeles ni la revisión técnico-mecánica ni el SOAT al día. Entonces presentó un SOAT y el SOAT estaba como raro. Entonces se lo pasó a un integrante de la Sijín que estaba ahí a un grafólogo. Dijo, este SOAT es chiviado, venga para acá. Usted está capturado por el delito de falsedad material en documento público y lo echaron en una pana y le echaron la moto a la grúa. Increíble. Y ese muchacho, para mí, que compró el SOAT de buena fe. Pero, ¿por qué compró el SOAT de buena fe? Porque lo compró en otra parte y él no sabía, él compró un SOAT pero no supo que ese que le vendió el SOAT es un chanchullero y que le están vendiendo SOAT con papelería falsa. Por eso usted debe comprarlo en Manejar. Vaya a la fija, vaya a Manejar. Seguimos en impacto. Aquí hay más televidentes que siguen apoyando. Jorge Orduza Arisa que dice, bien por la moral, lo apoyo, Dios primero. Vi también mi amigo el doctor Jorge Navas que también está en la sintonía, muchas gracias. Al doctor Edinson León, odontólogo, que también está en la sintonía, muchas gracias por todo ese apoyo. Y a todos los que nos han escrito en las redes sociales, ya lo voy a decir. Mire, saludo, motero, para todos los padres de familia que son responsables. Van a colocar cámaras de videomultas y fotomultas en los semáforos contra aquellos que violan las normas de tránsito. No para los que están parqueados, sino los que se comen los semáforos, los que hacen giros prohibidos, los que se saltan, los separadores, los que van en contraría. Cámaras que tienen muy buena resolución y buen alcance. ¿Por qué? Para que no vayan a ocurrir casos como este, mire este video en donde un padre de familia lleva con su mujer a su hijito, mire qué peligro, mire, mire a un bebecito. Dígame donde llegue a frenar ese señor duro quién sale volando primero o donde se lleguen a caer quién es el que se va a caer primero y quién es el que le va a pasar algo que no lleva casco. Dígame usted. Ahora pásenme la siguiente imagen. Mire también el video este en donde en el barrio Girardot ahí está el parque del barrio Girardot un irresponsable padre de familia lleva a su hijito en moto, vea. No, no lleva uno, lleva dos. ¿Y dónde están los policías del CAI que deben cumplir la orden que le dio el general de que niños que vayan en moto, niños que deben bajar? Esto es en la mesa de los santos, vea. Tres estudiantes y un otro debe ser estudiante también o padre de familia. De todas maneras llevando tres niñas en una moto. Esto es increíble y por eso es que van a empezar duro los operativos de la policía porque la gente no está haciendo caso. Seguimos en impacto. Saludo motero a esta hora para una persona ahí que está cumpliendo años. Samuel Pinto. Samuel Pinto, Sammy. Está en la sintonía de este cumpleaños. El hijo del ciego. Samuel Junior. Bendiciones hoy en su día de cumpleaños. También saludo a esta hora para David Carrillo en la carrera 20 con calle Séptima al lado de mi amigo Carlos Bueno, Carlos Guayos a Carlitos Bueno, a doña Mariela, a Carlitos el hijo, bueno, y David, muchas gracias. Un placer haberlo saludado hoy en impacto. Una niña herida en un accidente de tránsito en la avenida González Valencia con carrera 27 porque el tipo que venía sur al atravesar la carrera 27, venía por la González Valencia a atravesar la carrera 27 hacia el norte. El tipo vio que un agente de tránsito según los testigos dice que se comió el semáforo y él también se lo comió y aceleró tan de malas que iba pasando un señor con una niña en la moto y los atropelló. Grave accidente en la carrera 27 con avenida González Valencia donde una niña resultó seriamente lesionada debido a la irresponsabilidad de un conductor que este señor que está tratando de excusar con la policía según los testigos vio que el semáforo estaba cambiando de verde a amarillo. Venía por la González Valencia en sentido subnorte y en vez de frenar según los testigos el señor lo que hizo fue acelerar. ¿Qué quiere decir usted sobre este tema señor ciclista? No, yo acabo de llegar no... Pero con los irresponsables que ven que el semáforo cambia y aceleran. Hay que tener cuidado y ser prudente. Cuando está en verde andar pilas que se va a cambiar y frenar. ¿Usted ha visto irresponsables como este que hacen lo mismo? Claro. En vez de frenar aceleran más para ganarse en un segundo quedan peligrando a la gente. Esta es la moto de placas CJN46E que fue afectada en el accidente. El señor que está recibiendo la curación de la defensa civil es el conductor de la motocicleta en donde venía la niña. Es increíble pero vea usted lo que pasa por la irresponsabilidad de algunos padres que llevan a sus hijos en moto pero aquí la irresponsabilidad primero según dice este televidente que voy a pasar a continuación este testigo es que se lo comió un agente de tránsito dando mal ejemplo de lo que no deben hacer. Ellos sancionan a los ciudadanos porque se comen un semáforo en rojo pero ellos se lo comen y como los demás se lo comen entonces el tipo vio que pasó el accidente y se escabulló. ¿Qué es lo que dice el testigo? Claro, yo venía detrás de la moto accidentada. Pero yo le escribí ¿qué pasó? El señor venía por la 27 detrás de la moto de un señor de tránsito el señor de tránsito se comió el rojo pasó pitando para que lo dejaran pasar el señor del carro venía detrás de la moto a pasar detrás de la moto pero yo le escribí la moto ya se encontró con la moto intentó esquivarlo pero igual se golpearon entonces ahí está el accidente. ¿Cuál es el llamado que usted como motociclista y como actor de la vía hace a la gente? Es prudencia es prudencia no es nada más es prudencia de las personas primero un alférez no tiene por qué hacer eso y segundo una persona no tiene por qué venir detrás a tratar de pasar un semáforo que ya está en rojo. ¿Usted alcanzó a visualizar algo del conductor de la placa de la moto del alférez? No, no no, no porque yo también venía en la mía no alcanzé a ver Usted sí hizo el pari usted frenó y ellos no Sí, yo cuando vi que la moto empezó a pitar el alférez yo disminuí pero ellos no lo alcanzaron a ver Eso es todo Gracias En carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana ¡Qué buena! Carbón y leña comidas rápidas al carbón ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis 4PLAS fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS ¿Ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? ¡No mi amor! ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el grupo Manejar Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado lancé cámaras y alarmas confía en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial lancé cámaras y alarmas distribuidores autorizados y quicción con lancé cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet lancé cámaras y alarmas tercer piso centro comercial albuca centro y en el centro comercial gratamira local 211 dos al pecho y uno arriba así es como me deben saludar siempre saludo motero también queremos saludar a los amigos que a esta hora están en la sintonía a Marta Vezga a Andresito Rivera a Charlie Charles a Freddy Fernando Figueroa a José Enrique Gómez Pinzón a Dianita Dianita que está de cumpleaños yo soy la esposa de mi amigo Paulito Aguilar también saludo para Vanessa Cadena y Livia Villa saludo para Adri Alfonso para Ludi González para quien más Raúl Ernesto Guerrero Néstor López Norberto Toscano que también está en la sintonía y está en cumpleaños mi amigo Norberto un sargento en uso de buen retiro de la policía nacional sargento mayor bueno yo no sé los grados de todas maneras él está en la sintonía en este momento mi amigo Ernesto perdón Norberto Toscano junto con su bella esposa también policía pensionado los dos están disfrutando la pensión que verra quiera saludo para Darío Alonso en la ciudad de Bogotá un jardista de la ciudad de Bogotá bueno ahora no tiene Jalida Vinson ahora tiene Vistron también saludo para quien es más Mónica Marcela Mora para César Chiller Nene Ardila Lucía Álvarez Juan Pablo Martínez para Johnny Esmanuel García Tolosa Álvaro Rueda Briseño también para Alexander Dueñez Juan Carlos Pérez mi amigo Juan Carlos Pérez el hombre de Arcos Televisión creo que es para Noemí Anaya Zárate doña Noemí un placer saludarla saludo motero para usted que es una gran persona y siempre está viendo impacto el defensor de la familia del transporte veamos ahora como el miércoles mañana pasado mañana en Bogotá los motociclistas están arrechos como decimos aquí en Santander van a protestar porque es que hay una persecución de la policía duro contra los motociclistas y están pidiéndole mordida porque ven en los motociclistas la forma más fácil de morderlo pero muchas cámaras de seguridad han captado a los policías como es que reciben la mordida y por eso están cansados están como dicen los rolos oiga estamos mamados de que nos estén fregando cada rato muchos retenes de tránsito un video grabado por un ciudadano deja en evidencia lo que sería un grave caso de corrupción que involucra a dos agentes de la policía de Bogotá en la grabación se ve a un uniformado cuando al parecer recibe dinero de dos hombres a quienes había requerido para una requisa toma el estuche saca lo que sería el dinero y lo aprieta en su mano derecha le entrega los documentos a uno de los hombres y segundos después lo pasa a su mano izquierda para despedirse como si nada mientras algunos motociclistas son desangrados por agentes de la policía corruptos otros van a los patios porque no tienen cómo pagar su vacuna tomar conciencia de la situación y actuar le corresponde a todos los motociclistas usted no está cansado de vivir diariamente entre retenes sin poder darle productividad a su trabajo muchos sienten la impotencia porque no saben a quién acudir para que se haga justicia usted necesita ese dinero para llevar a sus hijos recuerde que usted amigo motociclista no es un delincuente ni puede seguir permitiendo que lo traten como tal no más interpretación de la ley al acomodo del policía de turno no más visitas a los patios por infracciones que no existen la igualdad de derechos sigue siendo vulnerada la persecución y estigmatización en contra de los motociclistas no puede continuar todos los motociclistas unidos manifestarán su inconformismo ante la Secretaría de Movilidad este miércoles 27 de julio desde las 6 y 30 de la mañana se realizará el plan Tortuga para protestar y reclamar por los derechos de los motociclistas usted no puede faltar tome conciencia y apoye bueno eso va a ser en Bogotá y están los puntos de concentración de lo que va a ser esta protesta de los motociclistas en la capital de la república saludos para Wilmer Riaño para Albaligia Gómez para Jerry Vilas también para Cari Figueroa y Henry Gómez que nos están sintonizando de Power Control en el centro comercial Competidor Paisa local es que? local que? local 11 donde usted consigue controles la antena de televisión TDT electrodomésticos lo que necesite allá en Power Control también lo puede conseguir saludo motero para todos nuestros amigos cuando usted necesite que le arreglen el cabello que lo pongan un tinte bien especial bien espectacular para que no le quede el tinte como el cabello perdón cuando después de un tinte como si fuera un trapero le hagan la queratina y le quede el cabello liso suavecito como debe ser debe ir a visitar a la eterilidad peluquería en la eterilidad peluquería hay asesoría de imagen últimas técnicas en color en la eterilidad peluquería también hay la queratina láser en 3D para que usted tenga el cabello liso perfecto cirugía sin bisturí que hace cabellos perfectos en cirugía en queratina láser 3D para que no le maltraten el cabello donde queda en la carrera 354896 llame a la señora Amparo Cevedo con sus colaboradoras Ingrid Osoire al 6437525 saludo motero para todos mis amigos bueno queremos saludar ah perdón aquí queremos saludar a varios televidentes a Diego Cartagena a Dianita Pedraza la Verde Diego Cartagena y a mis amigos Fabio Huaca a Don Néstor a Nelson amigo Nelson el gurihuri el taxista también para Tomate para bueno tantos amigos que tenemos allí en la cancha martes donde vamos a jugar fútbol los martes y lo jueves muy temprano saludos para todos ellos a Edinson Nicol Motos que le gusta criar a los hijos como debe ser lo felicito como varones o como niñas Bavaria en Bavaria 1 yo quiero ya dir que esté pendiente cuando usted vea la cara de los ratas que es que el señor que está se hace que está grabando está hablando por celular realmente no está hablando está grabando vea ustedes cuando quieran que grabar un policía que esté cometiendo algún ilícito y a usted le da como culillo le da miedo o a usted no está en frentero o a los ratas hágase loco póngale grabación en cámara a los bing póngale grabación y hágase que está hablando por celular mire hágase sí, sí, no tal, tal, tal sí, sí, sí pero va grabando con la cámara aquí así como hizo este televidente que en Bavaria 1 grabó a estos ratas 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 Gracias. 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 Y cuando yo me di cuenta era que empezó a caer el granizo, pero terrible, era que caían unas pepas de granizo, pero terrible, grande. Cuando el aire levantó las cejas y volvió y cayeron, ella la levantó y volvieron y cayeron. Yo creo que en ese momento fue que partieron los vidrios. Tras la visita de la oficina de gestión del riesgo de Bucaramanga, los voceros aseguraron que los estudiantes podrían volver a sus clases a partir de este martes 26 de julio, siempre y cuando sean removidos todos los escombros que dejó la tormenta. En el María Goretti, después de que le hagan limpieza a los salones, los niños pueden ingresar, no hay afectación estructural que les impida entrar a clases. Es simplemente el mantenimiento que se le debe tener a este tipo de estructuras, hacerle el aseo, que no vayan a quedar vidrios, que los niños se puedan lesionar con estos vidrios y pueden ingresar a clases tranquilamente. Sin embargo, la rectora de la institución considera que las instalaciones del colegio continúan siendo un peligro para los estudiantes. Me dicen que van a proponer que se cierre el segundo piso en un pasillo porque si hay algún problema hasta que se adecue y que las aulas pueden habitarse, excepto una que si realmente ellos tendrán que decirnos por escrito. Una vez tenga yo ese informe por escrito, podemos dar viabilidad de que hay clases en la institución educativa de Santa María Goretti, CDA. Pero hasta tanto no tengamos ese informe, no podemos hacerlo porque de todas maneras seguimos con algunos temores, dado que hubo lluvia ayer nuevamente y los salones volvieron a inundarse y el colegio se inundó nuevamente. La rectora pide al alcalde ayuda para reparar los daños que ocasionó la tormenta. Luego es él quien hace la ejecución de la infraestructura. Nosotros no tenemos recursos para hacer ese tipo de acciones de mantenimiento o de infraestructura, ya el alcalde sería el encargado de tomar esa decisión y pues respetamos los tiempos que ellos también deben tener en cuenta porque usted sabrá que son recursos públicos, él no podrá hacerlo hoy mismo. Me imagino que tendrá que hacer el estudio y mirar dónde están los recursos, disponibilidad y demás. Pero depende de eso también nosotros podemos entonces ya solicitar que sí puede haber clases o no. Lancé cámaras y alarmas, confíe en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lancé cámaras y alarmas, distribuidores autorizados y quicción. Con Lancé cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lancé cámaras y alarmas, tercer piso, centro comercial Bucacentro y en el centro comercial Gratamira, local 211. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la Consolata del Mutis. Saludos, moteros, a los televidentes que siguen con nosotros. Queremos saludar a las personas de Mercadeo, de Frescaleche, que están en la sintonía. A Silvia González, también saludamos a nuestro amigo el gerente Diego, que nos está sintonizando. Saludamos con muchísimo gusto a Víctor Hugo, también de, creo que está en la parte de logística, no sé, bueno, Víctor Hugo. Sintonizándonos también, muchas gracias. También a su bella compañera Tina, que nos sintoniza, que el departamento de contabilidad o pagaduría allá de Frescaleche también está en la sintonía, muy amable. También para Héctor Fabio Caicedo y su bella compañera sentimental también, que está en ese momento en la sintonía, el profesor de salsa. Saludos, moteros, desde aquí, Impacto, el programa del defensor de los motociclistas. Seguimos. Miremos a continuación cómo es que... No, primero quiero decir algo. Antes quiero decir algo antes de ir con la nota. Porque es que resulta que aquí en Bucaramanga hay unos que dicen llamarse periodistas que no son periodistas. Hay una vieja que me ofendió hoy hasta donde pudo. Una vieja que era vendedora de publicidad del Currinche. Trabajó con nosotros en el Currinche con Pastor Bésgar Ramírez. Hace muchos años, cuando existía la emisora en Radio Primavera. Antes de que José Luis Mendoza se la vendiera a lo del movimiento del Pastorcito Mentiroso. Pero, esta señora ahora se la da, dizque, la matriarca del periodismo, dizque, la señora de las noticias. Vea pues. Y ahora queriendo darnos, dizque, cátedra de periodismo a los que nos quemamos cinco años las pestañas en una universidad y dos años más en una especialización. O en dos especializaciones que tenemos. Por Dios. Otro chengo que, dizque, también queriendo darnos cátedra de periodismo porque Rafael Serrano se compradeció allá y lo puso como, dizque, columnista para que escribiera. Es un tipo que organiza torneos de volo criollo y anda en una moto y anda tomando fotos. Entonces ya se cree, dizque, periodista y columnista y mi columna de opinión. Ah, su madre. Ofensivos, pues, toca ponerle el tratequete. Y conmigo que no se metan porque yo estoy quieto. Pero si se meten conmigo, pues, me van a encontrar, es lo único que digo yo. Vea, una vieja que, criticando al alcalde Rodolfo, nunca le dieron paso al alcalde Rodolfo, nuestro alcalde, cuando era candidato. Y sí le dieron mucho juego al alcalde de los liberales. ¿Por qué? Porque esta señora era cuota política del concejal Uriel Ortiz, liberal, de la Secretaría de Educación. Puso a sus hijos a trabajar o por intermedio de la politiquería. Y ahora, dándole palo al alcalde y arrecho, dizque, porque el alcalde no les da pauta. O sea, que el alcalde tiene que comprarlos para que hablen bien. ¡No! El alcalde ni a mí me da plata, ni a mí me da pauta, ni a mí me da contrato, ni nada. Simplemente lo hago porque soy yo como ustedes, los buenos ciudadanos. Que nos arrecha que se roben la plata de nosotros. Que se roben la plata de una aseadora que no le paguen. Y que el alcalde, como es del año pasado, señoras aseadoras que duraron cuatro meses sin sueldo, escobitas que duraron sin sueldo, celadores de los colegios, maestros, médicos, enfermeras del Hospital Local del Norte, del Izabú, que duraron sin sueldo cuánto tiempo y que todavía no les han pagado. Eso sí me arrecha a mí. Entonces yo tengo que criticarlo. Y si este alcalde las embarra, también lo tengo que criticar. Pero ahí está el alcalde, tenemos que rodearlo, porque es el que está sacando toda esa mano de rata, ese nido de ladrones que había en la alcaldía. Y tiene que seguir sacando viejas que solamente cuando uno va allá a la alcaldía, oiga, viejas tan sinvergüenzas que sabiendo que uno está trucha y se ponen a comprar cucos, coloretes y demuestran, ¡ay, esta tanga, esta rayita me queda torcida! Este hilo no, este hilo no, porque este me queda descuadrado. O sea, ¿tienen torcido toda esa vaina o qué? Pero son descaradas, siguen haciendo lo mismo y el alcalde tiene que sacar a esa gente de allá. Y a esos funcionarios que se les vence el contrato, ¡pa afuera, maestro! Y hay que meter gente, porque hay muchachos recién salidos de las universidades, recién salidos de los colegios, con buena idoneidad profesional, buena capacidad para trabajar y honradamente, y necesitan, están esperando que una persona, un zángano de esos haga, para que pueda entrar a trabajar y darle comer a su familia o ayudar a su familia. Por eso me gusta la actitud del alcalde, que inclusive le está regalando el sueldo a los estudiantes que sean más pilosos en los colegios, le está dando beca, que bien, el alcalde está dando su sueldo, se lo está donando a ellos. Y una plata más, porque esa plata, tantos estudiantes buenos que hay, el alcalde de la plata que se gana no alcanza para darle a todos los estudiantes, entonces tienen que sacar plata de su empresa, de su bolsillo para darles a ellos, y eso me gusta y por eso lo felicito. Pero a esos tipos que están arrechos porque la jefe de prensa de la alcaldía, Rubi Morales, no les da pauta, que se jodan, que ladren, que ahuyen como perros hambrientos, porque ahora eran los que le envían a todos los concejales, las lambericas de los concejales, que, ay, que yo quiero organizar un torneo de bolos, deme tanta plata. Entonces el concejal le daba, o le decía alcalde, alcalde, de él y allá, alcalde de anteriores, no, liberales, estamos hablando. Pero con ese alcalde como quedaron mamando porque el alcalde no les da nada, entonces están que ahuyas como perros hambrientos, perros arnosos. Ay, Dios, qué bueno. Bueno, tremendo, mire este video de los veedores ciudadanos que nos enviaron y que nos dicen que van a demandar penalmente, a denunciar penalmente, perdón, a Rafael Horacio Núñez, que fuera director de tránsito de Bucaramanga, porque nos metió la prohibición de parrillero y el pico y placa para motos a cambio de mantener, o sea, si mete prohibición de parrillero, pues lógicamente los parrilleros van a tener que comprar motos. Si mete el pico y placa, entonces va a tener que comprar otra moto para liberarse el pico y placa. Entonces, según lo que dijo él, vea, ¿qué les ofreció? Les ofreció que iba a mantener el pico y placa con la condición de que matricularan esas motos en la dirección de tránsito de Bucaramanga y no las matricularan ni en Giron, ni en Florida, ni en Pidecuesta. Yo no estoy diciendo mentira, mire lo que dice Rafael Horacio. Los motociclistas, haciendo honor a la accidentalidad, a su deseo verboroso de llegar primero, son los mayores causantes de la accidentalidad. Mueren ellos, mueren sus pasajeros, atropellan los peatones, les causan la muerte, causan dolor, causan sufrimiento. Nosotros vamos a seguir trabajando para lograr el mayor número de vehículos matriculados porque ese es el procedimiento que más le da dinero dentro del presupuesto que ustedes acaban de aprobar de la dirección de tránsito de Bucaramanga. Pero lo que no podemos permitir es que se vayan los vehículos porque el mercado de las motos me lo conseguí yo, con las influencias y con los amigos que tengo en los concesionarios, también de 4.000 motos que he logrado llegar a matricular este año y que pudiéramos tener las 40 o las 70.000 motos. Porque he hablado con los concesionarios, también cómo podemos prestarle directamente el servicio en esas agencias concesionarias de motos en la ciudad de Bucaramanga que se van a seguir vendiendo. Y le agradezco las estrategias que hay que armar, pero vamos poco a poco embolsando porque es que venimos en una ciudad que... ...mueven sus pasajeros, atropellan los peatones, les causan la muerte, causan dolor, causan sufrimiento. Nosotros vamos a seguir trabajando. Esto es lo que dijo Rafael Horacio Núñez. ¿Para qué nos quiere colocar pico y placa en el 2015? ¿Para qué nos puso? Pues para que los vendedores de motos vendan más, pero con el compromiso que matriculen las motos en Bucaramanga. Yo no estoy diciendo mentira, mire el otro, se lo repito. Para lograr el mayor número de vehículos matriculados, porque ese es el procedimiento que más le da dinero dentro del presupuesto que ustedes acaban de aprobar de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Pero lo que no podemos permitir es que se vayan los vehículos porque el mercado de las motos me lo conseguí yo, con las influencias y con los amigos que tengo en los concesionarios, también de 4 mil motos, que he logrado llegar a matricular este año, y que pudiéramos tener las 40 o las 70 mil motos. Porque he hablado con los concesionarios, también cómo podemos prestarle directamente el servicio en esas agencias concesionarias de motos en la ciudad de Bucaramanga, que se van a seguir vendiendo. Y le agradezco las estrategias que hay que armar, pero vamos poco a poco avanzando porque es que venimos en una ciudad... ¿Qué tal eso, no? Tremendo. Por eso es que lo van a denunciar penalmente y yo estoy de acuerdo. Saludos para Samuel Pinto, el niño. Samuel Pinto Jr., el hijo de mi amigo el jardista más conocido como El Ciego, en el barrio de San Francisco. Dos al pecho y uno arriba. Samuelito, saludo a Montero, que Dios Todopoderoso te siga siendo un niño juicioso, un niño con buenas costumbres, un niño varón, un niño que no se pone a jugar ni a la muñeca, ni a otras cositas, ni con amiguitos abrazados, sino un varón, como lo está creando el papá. Samuelito, siga siendo así ese niño para que su papá se siga sintiendo orgulloso, porque un niño respetuoso, bien hablado, obediente, juicioso, muy pila. El chinito le enseña al papá cómo manejar un computador o cómo manejar el celular. No es porque el ciego sea así, sino que es que el chinito sabe más, porque es muy piloso. Entonces, dos al pecho y uno arriba, Samuelito. También para Dianita, Dianita, que está en la sintonía. Para mi amigo Álex Guerrero Ramos, periodista de Valledupar, que está en la sintonía y está hoy también de cumpleaños. Saludos, Montero. Seguimos. Me perdí, me perdí, carajo. Ah, ya. En Girón, don Luis Velásquez grabó un video en donde nos reporta, el reportero de impacto, don Luis Velásquez, nos reporta cómo el aguacero de ayer prácticamente inundó o convirtió en un río la calle principal del barrio Villa de los Caballeros. Fuerte aguacero en Girón en estos momentos. La avenida principal de Villa de los Caballeros parece un río. Este es un informe para impacto. Muy bien, don Luis, muchas gracias, muy amable. Vea esta noticia tan buena. Lo malo es que los carros venezolanos no pueden venir a Ucarabanga, pero los carros venezolanos pueden venir hasta Pamplona. Son tres municipios a los que pueden ir los carros venezolanos, que son el Zulia, Pamplona y Chinácota, nada más. Pero ahora, con una resolución, un decreto, una resolución del Ministerio del Transporte y del Gobierno Departamental, pretenden que ya no sean tres, sino cinco municipios los que puedan visitar los carros venezolanos o donde pueden haber carros venezolanos. Yo soy colombiano, pero yo me compro un carro venezolano y lo matriculo, perdón, tengo que hacer una internación temporal para tenerlo hasta por cinco años, pero hay que pagar un impuesto para tenerlo aquí. Entonces, es una muy buena medida que acordaron tanto el gobierno venezolano como el gobierno colombiano a través del Ministerio del Transporte, la Cancillería y la Gobernación del Norte de Santander. La internación de vehículos venezolanos es casi un hecho luego de que se dieran las facultades a la gobernación para que se evalúe esta nueva iniciativa. La verdad, mire, el decreto estaba ya planteado de parte de los ministerios, no solamente un ministerio, de tres ministerios y de la DIAN, traían ya un decreto para que fuera revisado por parte de las mesas de trabajo y fuera ya un hecho. Se lo entregaron al señor gobernador, yo lo tengo en mi poder, donde le estamos haciendo unas correcciones porque tenemos que hablar de la internación de vehículos. La nacionalización no lo contempla las leyes colombianas. Además, ¿se tiene previsto que se amplíe la cobertura en el número de municipios en donde se aplicará esta norma? Que iría de tres a una prórroga de dos años. O sea, que un vehículo venezolano podría estar rodando por el departamento cinco años máximo y esta internación se cancela cuando el vehículo salga del territorio. ¿Qué significa esto? De que un ciudadano colombiano, Norte de Santanderero, tiene un vehículo venezolano, lo puede internar. Para internarlo tiene que cumplir ciertos requisitos, se hace una matrícula temporal, se pagan los respectivos impuestos y puede circular con una placa especial. Además, se están analizando el monto, entre otros aspectos que se deben de tener en cuenta para la aplicabilidad de esta internación. Si al año yo quiero vender mi vehículo en Venezuela, lo vendo sin ningún problema y lo bajo en la internación. Hasta ahora se está revisando, le dieron la facultad al gobernador para que revisara de acuerdo a los planteamientos. Lo que nosotros calculamos es que pueden ser más o menos 20 mil vehículos, pero cuantificablemente, monetariamente no sabemos porque realmente no conocemos la base de datos. Se espera que en menos de dos meses esta norma esté presentada y aprobada y puesta en cumplimiento debido a que es uno de los aspectos que está incluido en el cambio de la frontera que se espera por parte de los dos gobiernos. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Lance cámaras y alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y quicción. Con Lance cámaras y alarmas. Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plus, de lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, capzuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, carbón y Leña, en Cañaderal. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-76-79, 691-3317. Seguimos en impacto defensor de la familia de transporte Saludo, Montero de Barranca. Cabrón y Leña recuperaron maquinaria robada. Una maquinaria para construcción que habían robado en el barrio o en la vereda El Carrizal del municipio de Girón. El robo ocurrió en la vereda El Carrizal del municipio de Girón. Hasta allí llegaron los ladrones, se apropiaron de la maquinaria y la llevaron hasta el puerto petrolero, hasta donde llegó la policía para recuperarla. Hubo una información que se recolectó, recupera unos elementos de construcción, maquinaria de construcción, en un asentamiento humano en la ciudad de Barranca de Hermeja. Pese a que al momento de encontrar los elementos hurtados no se halló a ninguno de los responsables, las autoridades tienen pistas para establecer la identidad y el paradero de los ladrones. Infortunadamente no hubo captura, pero estamos tras las pistas también que tenemos, de acuerdo a la información, para dar con el paradero de los autores de este hecho. Lo importante es que se recuera todo este material. El oportuno aviso de la comunidad fue clave para recuperar el material que está evaluado en 17 millones de pesos y que está representado en herramientas de trabajo que se utilizan para la ejecución de grandes obras. Se la hace entrega formalmente a los dueños, pero fue un trabajo casi inmediato de nuestra policía judicial. La información se actúa de manera pronta y recuperamos los elementos oportunamente. En lo corrido del presente año, la policía metropolitana de Bucaramanga ha capturado 1.241 personas por hurto y ha recuperado 1.000 millones de pesos en mercancía hurtada. Bueno, qué bien por este trabajo que hace la policía. Saludos para todos los amigos, para Don Héctor de Telebucaramanga, para Don Gilberto, el Jarlista. También saludo motero para Gustavo, mi amigo Tabito Quiñones, Margarita Paromeque, La Negra Candela, que nos está sintonizando La Negra donde estuvimos el domingo comiendo parapalos, bebiendo, con mi amigo el agente de tránsito Amaya, que está en la sintonía Amaya de Río Negro. También saludo a esta hora para nuestro amigo Jules Gandul de Pasiones Florideñas. Miren lo rico lo que podemos comprar y lo que podemos encontrar en este gran sitio turístico de Florida Blanca. Un sitio turístico en donde usted puede ir a degustar lo más rico de la capital dulce. Este es el sitio más tradicional, donde hace las cosas más ricas, donde hay un verdadero espacio para que usted se siente tranquilamente y pueda disfrutar de los que son las oleas, las oleas, el dulce de apio, el dulce de arroz, el dulce de sidra, los coquitos, las hormigas culonas, la cantidad de nombres que le tienen a las oleas, amor propio, amor no sé qué, amor extraño, conquista, bueno, de todo, una cantidad de nombres que no me sé, pero mejor vean esto, que los invito para que se tienten con el dulce delicioso de Pasiones Florideñas. Pasiones Florideñas Pasiones Florideñas Bueno, qué bien por eso de Pasiones Florideñas, me hizo agua la boca una vez, delicioso. Yo soy fanático del dulce de apio y el del dulce de sidra y también de las toronjas, lamentablemente las toronjas aquí en Bucaramanga poco se consiguen. En Pamplona si las consigo deliciosas las toronjas, una señora Yolanda y también en la cigarrería que está al lado del parque, lo tiene Imperial, ¿cómo se llama? Ayadir. Hay una cigarrería que es muy deliciosa donde venden las toronas, bueno, no lo escucho, pero está allá muy rico ir a comer. ¿Cómo la pamplonesa? No, 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 en la pamplonesa no las venden, antes las hacían, ahora ya no. Bueno, seguimos. En Cali, los físico-culturistas de esta región, del departamento de Santander, a pesar de no tener ningún apoyo de la gobernación, ningún apoyo de la alcaldía, estos muchachos que se dedican a la construcción del músculo, perdón, al físico-culturismo, lograron traerse dos medallas de oro y una de plata en el campeonato nacional de físico-culturismo. Entre los colombianos fueron los primeros. Los físico-culturistas santandrianos que dejaron en alto el nombre del departamento con dos oros y una plata obtenidos en el nacional realizado en Cali, regresaron a la ciudad y se encuentran entrenándose para próximos eventos. Pues nos invitaron para Barranquilla ahorita el 7 de agosto, pero todavía no hay costo para ir a Barranquilla y otra vez nuevamente nos invitaron a Cali nuevamente a competir, para irlos a los internacionales. Para estos deportistas, los logros obtenidos en el Valle del Cauca son una recompensa a un arduo trabajo. Una preparación de casi cuatro meses y medio, fue un proceso de volumen, un proceso de definición. Fue algo, en las últimas dos semanas fue algo muy complicado porque ya el cuerpo ya estaba agotado prácticamente. Ahora se aproximan torneos muy importantes a nivel nacional, que brindan cupos para ser parte de la selección colombiana que estará presente en un suramericano. Vamos a otro nacional a tratar de buscar un cupo al suramericano, que eso es muy importante tanto para nosotros como para el departamento también, porque siempre a donde vamos es diciendo no, somos de Santander. Pero para hacer presencia en estas competiciones el apoyo debe ser mucho mayor. Para estos muchachos del TIN, entrenamiento funcional al parque, el auspicio ha sido muy poco y este deporte exige mucha dedicación y dinero. Ahorita nosotros necesitamos de la empresa privada, como sea, del gobierno, de todo el mundo. Esto es un proceso que demanda muchísimo, más o menos nosotros estamos gastando alrededor de unos cuatro millones de pesos por atleta. Se espera que el físico-culturismo sea más tomado en cuenta como deporte en Santander, pues cada vez hay más participantes en esta disciplina y se han obtenido varios logros. Bueno, qué bien, qué bien. Pero ahora mire, hay algo muy importante, es el hecho de que el doctor Luis Fernando Reyes, el cirugano plástico, haya regalado, o sea, una cirugía por la que él cobra 10, 15 o 20 millones de pesos, le hizo cirugías gratis a los niños que son pobres, que a veces sufren el matoneo porque son boquinches, porque le falta un pedazo de boca o porque le falta un pedazo de nariz. Bueno, por cualquier situación obtienen alguna deformidad y por eso sufren el matoneo, el bullying de sus amigos en los colegios. Entonces el doctor dijo, no, son pobres, los papás no pueden, pero yo sí puedo hacerlo, les voy a regalar. Y le prestaron el quirófano en el hospital local del norte y operó a esos niños pobres que tenían labios leporinos y parada rendido. Este hombre que pone las mujeres bonitas, que le pone las mejores pechugas a las mujeres, que le hace la cinturita chiquitica, un cirujano plástico que opera en clínica, que le pone las mejores colitas, que le arregla bien bonitas a las mujeres, les arregla la cara, les rejuvenece a las mujeres y a los hombres. Dijo, yo doy de lo que Dios me da, se lo voy a regalar a esos niños pobres. Mi sabiduría, mi conocimiento para que tengan mejor calidad de vida. Según el cirujano plástico Luis Fernando Reyes, quien lidera esta iniciativa, el objetivo es recuperar el exitoso programa que realizó en la década pasada la misión médica Hell and the Children y más personas, sobre todo niños, tengan acceso a esta intervención. Lo que pretendemos es retomar el programa social de cirugía de labio, leporino y paladar fisurado que se venía haciendo con el personal americano que venían a operar de Hell and the Children y volver a aprovechar como esta coyuntura que se está dando para poder beneficiar a estos niños de esta zona marginada del norte de la ciudad para que puedan acceder a estos procedimientos. Y es que pese a que el sistema de salud garantiza el acceso a estas operaciones, las deficiencias del actual esquema impiden que se desarrollen los procedimientos. Porque realmente estos son procedimientos que son cubiertos por la seguridad social, pero que desafortunadamente por el tema del volumen de pacientes, pues no, muchos de ellos no logran acceder por tiempo, porque se demoran mucho en llegar a hacer efectiva la cirugía. Entonces muchos de ellos no pueden operarse y siguen marginados de la sociedad, siguen marginados de su rol en sus colegios, en sus casas. Entonces ofrecemos esta labor para beneficiarlos a ellos. Bueno, qué bien, qué bien por el doctor Luis Fernando, que hace una excelente labor beneficiando a esos niños. Saludos para Julius Gandul, de Pasiones Florideñas, que está sintonizándonos en este instante. Señoras y señores, es un placer haber estado con ustedes, con la producción general de Álvaro Angarita, la herencia de la doctora Natalia Jaimes, Neidy Rincón, Margarita Sánchez, Brian Pérez, Julián Pacheco, ¿quién es más? Bueno, Marlon García, ¿quién es el otro compañero del deporte? ¿Su amigo Julián? No, perdón, Juan David. Saludo motero para Juan David, que está en la sintonía. La producción en el switcher, emisión de Yadir Moreno y la dirección de José Velázquez Pereira, les deseamos una feliz noche, bendecidos en el señor. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.